Buenas tardes, aquí Chigains en un nuevo testeo de nuevos personajes o nuevas clases en el servidor español de Elsword y esta vez os traigo una de las dos nuevas ramas que salieron hace poquito en el servidor español en el servidor latino, que es el otro servidor hispanohablante ha salido hace más tiempo, porque como sabéis el servidor latino va de la mano con el servidor americano y ellos tuvieron estas dos ramas nuevas hace dos semanas me parece, si no recuerdo mal entonces ellos ya estarán más familiarizados con ellas que nosotros pero bueno, como yo tengo cuenta del servidor latino, pues me centraré como siempre en el servidor español y ha salido las dos nuevas ramas de Lesys, la gran maestra y la corazón ardiente Blazing Heart y la gran master, y yo os traigo en este vídeo la gran master gran maestra, cuya especialidad es la misma que la de la maestra de la esgrima que es el cuerpo a cuerpo, combos cuerpo a cuerpo, velocidad potencia de ataque físico gran variedad de combos, buenos enlaces de combos me parece un personaje, aunque muy parecido al gran caballero, a El Suor y bueno, ya os digo, para mi la gran diferencia es sobre todo la movilidad y los movimientos de sus combos son mucho más fluidos es mucho más fluida la gran maestra que el LK el LK a lo mejor tiene más pegada quizá pero en cuestión de movilidad, golpes cuerpo a cuerpo y todo eso, su hermana yo creo que le lleva bastante ventaja evidentemente no... lo que es el árbol de habilidades no lo he tocado tengo exactamente el mismo que tiene la dueña de esta cuenta y de este personaje evidentemente no es mi personaje tendría quizá que haberlo aclarado al principio pero bueno, lo aclaro ahora esta cuenta no es mía me la han prestado de hecho, es la misma cuenta con la que he testeado también a la maestra de las grimas exactamente la misma, solo que he cambiado de clase esta vez os traigo primero a la gran maestra os traigo primero el testeo en la cuenta de mi suscriptora porque yo estos días he estado ocupado y aún no he terminado el cambio de clase con mi personaje con mi otra elesis que es la Blazing Heart bueno, de momento aún es Pyronite pero bueno, la cambiaré de clase próximamente y muy probablemente en cuanto acabe los... de subir los vídeos de testeo con esta ya habré terminado el cambio de clase con mi elesis y os la traeré inmediatamente después de terminar esta será un vídeo al día hoy os traigo el testeo en PvE mañana os traeré un testeo en PvP de esta y ya muy probablemente en los dos siguientes días os traeré los testeos en PvE y en PvP de mi elesis de mi Pyronite Blazing Heart cuando cambié de clase Corazón Ardiente creo que se llamaba en España es que aún no me he quedado mucho con los nombres evidentemente suele pasar ya sabéis que yo para los nombres soy lentito y nada bueno, estoy aquí en este lado y voy a coger el camino largo vamos a alargar un poquito más el vídeo para que me dé tiempo a hablar de más cositas a ver veamos qué iba a decir también ah, evidentemente los combos los nuevos combos que gana la la gran maestra combo con X abajo un combo que atrapa bastante creo que incluso no sé si ganas Stoic no me fijé antes pero creo que sí creo que ganas un pequeño Stoic y es un combo bastante llamativo bastante interesante aunque no se puede enlazar bien pero bueno no sé si se puede interrumpir con una activa wow qué me estás contando qué me estás contando un amorfín un archimago va venga estás de coña un archimago junto a un miniboss con defensa física Stoic hijo ay Dios mío wow esto espera que esto se me va a complicar porque aún encima me están poniendo nubes asquerosas por todos lados joder va a lanzar la maldición eh qué iba a decir bueno espera me voy a centrar en cargarme a este porque se me se me está complicando la vida bueno al menos ya me he cargado al ya me he cargado al al dichoso archimago ya mmm Duteido no es tan peligroso vamos allá uy me voy a alejar por si acaso ala problema resuelto ya podemos seguir eh de qué estaba hablando ah eh sí eh combo con X abajo que golpea bastante y creo que no derriba me parece que no derribaba antes por lo menos creo que no derribé al enemigo y el otro combo es eh el otro combo añadido por defecto es con eh en salto eh es para atrapar sobre todo en salto eh apretando X y Z es un combo que tiene el mismo uso prácticamente que el que tiene eh wow que me muero eh es el mismo que tiene pues por ejemplo eh su contraparte la Blazing Heart eh con las en salto con las llamas eh es es bastante es bastante útil porque eh al ir en salto normalmente se pueden eh conseguir atapar mejor a los a los rivales pues que a lo mejor no quieres acercarte mucho y mediante un salto pues puedes perfectamente eh agarrar a tu a tu rival y convear con él y también incluso en PvE también funciona ese método pero bueno es más tiene más uso en en PvP de hecho y nada en PvE a ver otra de las cuestiones que siempre hago es la comparativa una clase con las otras de su mismo personaje eh personalmente sigo pensando que la Blazing Heart eh su otra clase es mejor en PvE eh es una clase que eh esta la gran maestra funciona bien en PvE también que conste tiene buenos skills tiene un golpe doble eh tiene un armagedón también es que realmente la gran maestra tiene muchísimos skills que son del LK originalmente del LK eh pero el Exis también los ejecuta muy bien eh tiene otras skills que también hacen bastante daño y no es nada malo en PvE solo que eh su su contraparte eh creo que es mejor eh hace más daño produce más daños tiene skills más grandes eh en general yo creo que eh en PvE eh esta la gran maestra sale perdiendo un poquito pero bueno sigue siendo un muy buen personaje de para PvE para escenarios porque hay otros personajes con otras ramas que en PvE no funcionan nada bien no funcionan nada bien eh y otras pues que solo funcionan bien en PvP eh bueno al mismo tiempo que funcionan mal en PvE funcionan bien en PvP en este caso es una esta rama la gran maestra funciona muy bien en PvE y en PvP o sea no funciona muy bien en PvP y en PvE se defiende bastante bien también no tiene ningún problema y de la otra clase podemos decir casi lo mismo eh la Blazing Heart eh funciona muy bien en PvE y en PvP no se defiende nada mal tiene también buenos combos y golpea bastante bien en ese en ese modo de juego y nada creo que me voy a cargar a la morfista dentro de unos segunditos eh veis que con Bear es facilísimo con el Esis y sobre todo con esta clase es facilísimo con Bear es que no prácticamente no tengo ni que pensar que combo quiero hacer eh los combos los hago muy fácilmente eh tengo muy poca vida pero es todo por culpa de la sala del amorfista con el amorfista con el archimago que tenía ese stoic más defensa física que era muy difícil acercarme sin llevarme una cantidad de años bestial porque la misma debilidad que tiene el LK la tiene esta el Esis también que es eh la defensa mágica no tiene muy buena defensa mágica entonces cuando me ataca un mago pues las paso canutas porque no puedo resistir bien sus movimientos sus ataques y nada creo que hasta aquí voy a dejar el testeo de el Esis eh de esta El Esis de la Gran Maestra en primer lugar agradecer a a la persona que me prestó al personaje eh siempre es de agradecer eh ha habido más gente que me ha ofrecido sus personajes para hacer testeos y la verdad es que estoy muy agradecido y nada me voy a despedir mañana el Esis Gran Maestra en PvP así que nada hasta otra compañeros vamos a ver vamos a ver